Pasó el chico, no pudo frenar el colectivo y no pudo frenar la moto y se le acosta la moto y se mete abajo del colectivo. ¿Fue intrudencia del de la moto? Sí. ¿El colectivo venía rápido? No, no, el colectivo justo le daba el paso y pasó, pero pasó despacito. ¿La moto fue el... No pudo frenar, cuando la frena se le acuesta la moto y se la mete abajo. Un accidente fatal se registró en Puirredón y Belgrano, en donde el conductor de una motocicleta que venía por la calle Belgrano no alcanzó a frenar y colisionó contra un colectivo de la empresa Lumasa. Producto del impacto, falleció el conductor del rodado menor. Estaba avanzando porque el semáforo vio en verde y la moto apareció por Belgrano, pero muy fuerte, venía, muy fuerte y no alcanzó ni a frenar. ¿No pudo frenar? No, no frenó, directamente no frenó, pegó contra el colectivo. Señor, el conductor del colectivo está bastante conmocionado. Obvio, obvio, pobre chico, no, está trabajando igual que todo y te arruinan la vida, esta gente así te arruinan la vida. Venía muy rápido. Muy fuerte. ¿Llovía mucho, señor? Como ahora, llovía bastante, sí. Y es inevitable, no frena, una moto a esa velocidad no frena. Y el chico murió en el acto, en el acto porque yo me bajé a verlo y tenía la cabeza partida. ¿El casco lo habrá traído puesto? Y si lo tenía puesto, estaba desprendido, pero no creo que lo haya traído puesto. Se producen muchos accidentes en la zona. Sí, sí, sin duda, sí, en toda la ciudad. A mí me atropelló una moto hace poco, por suerte no me pasó nada porque venía despacio, pero todos los días te enterás que a alguien lo atropellan o tiene un accidente.